Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Es un gozo muy grande de parte del Señor, saludarte, y en nombre de nuestra congregación, el Amanecer de la Esperanza, hacer llegar a ti un saludo muy cariñoso, afectuoso, sincero, en el nombre que nos une Jesucristo. Oramos a Dios que su bondad, su fidelidad llegue hasta tu vida, y también a tu casa, y por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, luz resplandezca en tu interior, y que Dios te edifique. Que es nuestro deseo y oración, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y queremos invitarte a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23. Los versículos 35 y 36, dice así la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuánto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dio Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones. Dios, que el Señor nos bendiga a través de la palabra del Señor. Dios ha sido muy generoso con nosotros, amados, y creo que debiéramos de celebrarlo siempre. Pertenecemos a un pueblo que son los redimidos de Dios, de toda nación y tribu y lengua y pueblo. Somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. El Dios del cielo ha prometido pastorearnos aún más allá de la muerte. Su fidelidad es muy visible y muy tangible. Sus huellas son indelebles a través de los siglos y de la historia. Conocer a Dios es la honra más maravillosa. Ser elegidos por Dios es lo mejor que eternamente nos puede pasar. Hemos sido elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y el propósito de Dios es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando el mundo no existía, nosotros tampoco, pero ya Dios pensaba en nosotros. Así como narra Juan en su Evangelio, cuando habla de Jesús y dice que el verbo era antes de todas las cosas y antes del mundo existir ya existía el verbo. También nosotros existíamos en el pensamiento de Dios. Qué interesante. Antes de que existiera el primer hombre en la tierra, Adán, ya tú y yo existíamos en la mente de Dios. Una idea se concibe, primero, en la mente de alguien y en la mente eterna de Dios. En algún momento pasó tu nombre. Naturalmente tú no existías, pero ya para Dios, como el verbo, ya tú eras. Porque ya Dios pensaba en ti. Es un misterio que no se puede entender. Pero cada vez que pensamos, cuando el Espíritu de Dios nos revela, tenemos que caer a los pies del Señor y bendecir el que vive por los siglos de los siglos. Bendita la elección de Dios. Hoy decimos como el Rey David, bendita la suerte que nos ha tocado. Cuando el Señor echó suerte, la suerte cayó y me favoreció. La suerte es la gracia de Dios. Porque, como dice Moisés en Deuteronomio, que cuando se echaba suerte en las naciones, Israel llegó a ser la porción de Jehová. Usando la figura de la distribución de la tierra de Canaán entre las doce tribus, que fue por suerte, por sorteo. Y dice Moisés que cuando Dios estaba echando suerte sobre las naciones, la suerte de Dios fue Israel. O sea, la porción. Echando suerte entre todas las naciones, la elección cayó sobre Israel. Y Dios se gozó con Israel y la eligió como su porción. Lo que en el Antiguo Testamento era suerte. En realidad se usaban ciertos medios, así como los dados en este tiempo, para echar suerte. Había maneras de echar suerte en aquellos días. Por eso David decía, bendita la suerte que me ha tocado. En el Nuevo Testamento sabemos que la suerte es gracia. Porque en el Antiguo Testamento, aunque parecía algo fortuito, algo al azar, en realidad no era una casualidad. Ya Dios sabía el resultado cuando se echaba suerte. Él sabía que la tribu de Dan iba a estar en el norte, que Judá iba a estar en el sur, que las dos tribus y media iban a estar del otro lado del Jordán. Dios sabía todo. Ya ese mapa estaba en la mente de Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Es maravilloso. Nosotros no somos el resultado de una casualidad. No somos algo que ha brotado al azar. Hemos sido concebidos en la mente de Dios desde la eternidad. Dios no cambia. En Dios no hay pasado, presente y futuro. Porque en la eternidad no hay tiempo. La eternidad es un presente continuo. El que era, es y siempre será. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. A ser concebidos en la mente de Dios desde la eternidad, entonces llegamos a ser eternos con Él. No somos eternos en cuanto a la existencia, porque nacimos en el tiempo y en el espacio. Pero como fuimos concebidos en la elección bendita de Dios, somos el eterno, pues nosotros en Él somos eternos. En ese sentido. Y damos gracias al Señor nuestro Dios. Y en este día, por el Espíritu Santo, oro al Señor para que la revelación, la luz que ilumina a los santos de Dios, la luz refulgente que emana de su rostro y de su trono y de su presencia nos ilumine. De tal manera que podamos entender el amor de Dios hacia nosotros. Que hoy podamos maravillarnos como lo hizo el Hijo cuando hablaba con Nicodemo en aquella ocasión, que dijo de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Que hoy caigan las escamas de los ojos y podamos ver el amor de Dios. El amor que excede a todo conocimiento. El amor de Dios en la elección, en la escogencia divina. El amor de Dios en su intervención histórica a favor de los hijos de los hombres, desde Abel el justo hasta Jesucristo nuestro Señor a través de quien nos dio redención. Que Dios pueda revelarnos su plan de salvación y lo que implicó para Él entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que no fue algo que se le ocurrió de momento, abruptamente, en un momento, en una emoción, sino que también de la misma manera determinó, como dice el salmista, dio mandamiento para salvarnos. Dios dio mandamiento para salvarte en Cristo Jesús. Y después, que nos redimió en el Hijo. Y con Él nos sentó a su diéstara para que estemos muy cerca de Él. Envió a su Espíritu Santo, el Consolador, el regalo de Dios para guiarnos a toda verdad. No estamos huérfanos, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos un paracletos a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos otro ayudador al lado nuestro para cuidarnos. Tenemos a los ángeles que son siervos ministros que cuidan a los herederos de la salvación. Los ojos del Señor están hacia nosotros. Somos un espectáculo para el cielo. Todo el cielo está fijo en la iglesia. Donde está el tesoro, está el corazón. La iglesia es el tesoro escondido, como ilustró Jesús en la parábola del hombre que encontró ese tesoro y compró el campo completo para adquirir ese tesoro. El campo, como dice Jesús en la parábola del sembrador es el mundo y el Señor encontró a la iglesia el tesoro en el mundo y compró el mundo entero para salvar a la iglesia. Por eso dice de tal manera amó al mundo, compró el mundo completo, pero su interés no era tanto el mundo, aunque amó al mundo, era obtener el tesoro. Tú y yo somos el tesoro de Dios. Él nos dio a su Hijo para amarnos. Él dio a su Hijo porque ya nos amaba. En ti está la inversión de Dios. Y el Espíritu me hace introducir este mensaje de esta manera porque estamos estudiando el capítulo 31 de Jeremías donde le dice a la madre de Efraín Efraín que fue esparcido por las naciones y que se perdió entre los pueblos y que Dios profetizó a través de los profetas que un día iba a llamar a Efraín y dice que Raquel con gran llanto llora a su hijo y Dios dice reprime tu llanto porque hay salario para ti y Dios sin yo pensarlo ni planificarlo comenzó hablando de ese salario de esa esperanza hay esperanza para ti Raquel la madre de Israel la madre de las diez tribus hay hay un salario para ti y el salario es la misericordia el salario no es el resultado de una recompensa por un esfuerzo que hicimos por gracia sois salvos por medio de la fe no hay don de Dios que se pueda comprar todo don de Dios es gratuitamente y más ahora en el hijo ese es nuestro salario la gracia de Dios esa es la suerte que nos ha tocado por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice quien acusará a los escogidos de Dios quien si Dios es el que justifica si el juez es el padre quien nos puede acusar quien nos puede acusar si el acusador de los hermanos fue echado del cielo nadie nos puede acusar nadie nos puede acusar porque la justicia está a nuestro favor la justicia que antes nos condenaba es la justicia que ahora nos salva en Cristo Jesús ese es nuestro salario el salario es la elección el salario es la redención en Cristo Jesús el salario es la reconciliación que siendo enemigos ahora somos amigos de Dios que estando lejos hoy estamos más cerca que los querubines y serafines que lo adoran allá en su trono porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús que está sentado a la diestra del padre y él está rozando su manto con el del padre y allí estamos tú y yo sentados a la diestra de Dios ese es nuestro salario el salario de la misericordia el salario de la generosidad de Dios el salario de la gracia inefable y gloriosa ese es nuestro salario por eso cuando Dios dispersa a su pueblo Dios lo hace porque tiene un interés muy especial en llamar nuestra atención él como padre nos quiere tener muy cerca y en la revelación de la redención en Cristo Jesús nos ilustró el deseo de su corazón de cuan cerca nos quiere tener él no eligió ni siquiera a alguien que estaba alrededor de su trono sino al ser que estaba más cerca de él más cerca de él en cuanto a relación porque era el hijo el hijo amado aquel a través de quien hizo el universo el verbo que es la palabra de Dios el verbo que es el pensamiento de Dios hecho audible el verbo que era la inspiración del padre para crear por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten y el padre lo dio como cabeza a la iglesia para que en todo tenga la preeminencia bendito es el nombre de Yeshua el hijo de Dios amén amén ese ser bendito que estuvo en el seno del padre desde el principio el único que conoce al padre y el único que revela al padre Yeshua su hijo que Dios lo convirtió en el ángel del pacto que era el que siempre aparecía en teofanía a Israel en manifestación cuidando a Israel porque el padre le asigna los deberes más importantes que no puede asignarles a los ángeles ni a una Gabriel ni a Miguel sino solamente al hijo él es el ángel del pacto el compañero de la diestra de Dios en él creó en él sustenta en él redime en él se acercó a nosotros hoy digo por palabra profética inspirada he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombros hoy digo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ese Jesucristo que vino en carne es el hijo de Dios cada mañana a levantarte antes de decir gracias a Dios por este día tus palabras deben ser gracias sean dadas a Dios por Jesucristo él es el don de los dones él es la dádiva perfecta del padre el padre ama al hijo y toda gloria le dio al hijo y nos amó en el hijo el hijo es el latir del corazón del padre y nos amó en el hijo es muy triste que Israel como nación no lo conoció en el mundo estaba dice Juan y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le conocieron pero a los que le conocieron que somos nosotros por revelación nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre naturalmente la primera iglesia fue hebrea y fue judía nuestros hermanos que nos dejaron el mensaje cuando hablo que se reveló a nosotros lo incluyo también a ellos pero Israel como nación no lo conoció justamente porque Israel estaba muy desviado muy entretenido así como el hijo que quedó en la casa en la parábola del hijo pródigo estaba más lejos que el que se fue que era lo que Jesús quiso ilustrar en Lucas capítulo 15 a Jesús le acusó de que recibía a los publicanos y pecadores y él expuso en ese capítulo tres parábolas la primera dijo que un hombre tenía cien ovejas y una persona tiene cien ovejas y deja las noventa y nueve y sale a buscar la que se perdió esa fue la primera parábola la segunda es la parábola del hijo pródigo muy conocido y la tercera o la segunda fue la la de la dratma perdida y la dratma perdida se perdió en la casa y esa dratma perdida que se perdió en la casa representaba al hijo mayor de la parábola que Jesús expuso en los versículos que siguen primeramente fue la parábola de las cien ovejas la segunda la parábola de la dratma perdida y la tercera fue el hijo pródigo y fue para contestar a ellos que el vino a buscar a salvar lo que se había perdido que el dejó las noventa y nueve en el cielo yo diría los ángeles querubines serafines para venir a buscar a buscarte a ti a buscarme a mi así lo ilustro aunque puede ser ilustrado de muchas maneras pero la dratma perdida me llama la atención una mujer tenía diez monedas y perdió una en la casa y miró toda la casa para buscar esa dratma perdida esa dratma perdida representaba los hijos que se pierden en la casa los pródigos que no son dispersados porque ya viven dispersos aunque están muy cerca luego habla del hijo menor que se va lejos y hace un contraste entre los dos como un contraste entre la oveja entre la dratma perdida en la casa y el que fue disperso porque voluntariamente se quiso ir yo veo algo interesante he predicado mucho acerca de esto pero el hijo pródigo que se fue también estaba disperso estaba perdido en su propia casa y yo diría que los dos estaban perdidos y los dos estaban perdidos en la misma casa cuando tomó la herencia y se fue simplemente fue un resultado de su extravío pero ya estaba perdido porque salvación es estar en armonía con el padre perdición condenación es estar lejos de Dios lo que nos distancia de Dios es el pecado Isaías 59 2 el pecado es su separación entre nosotros y nuestro Dios por eso Lucifer fue echado del cielo no podía convivir con Dios y esa fue la primera dispersión la segunda como lo hemos estudiado es la de Adán y Eva que fueron sacados del Edén destituidos de la gloria de Dios por la misma razón en su estado pecaminoso no podían morar con Dios aunque Dios siguió con ellos y con sus generaciones especialmente con aquella generación de piadosos que siguieron el camino de Abel pero es interesante estudiar la dispersión y estamos estudiando la dispersión porque la iglesia hace un año más o menos fue esparcida y fue sacado de los lugares de adoración y nosotros también por cuatro meses y más y Dios en su misericordia nos dio este reoboz este lugar amplio para reunirnos y damos gracias a Dios pero Dios nos enseñó que dispersión la dispersión no es geográfica no es salir de un lugar a otro lugar la dispersión no consistió en que las diez tribus salieron de Palestina para ser llevadas a las demás naciones por los asirios tampoco dispersión fue cuando Judá fue llevado a Babilonia ellos fueron sacados de la tierra donde Dios los estableció porque no podían convivir con Dios por su estado de rebelión y de obstinación el hijo pródigo estaba perdido cuando se fue simplemente expresó lo que había en su corazón pero el otro hipócritamente representando a los fariseos se quedó en la casa y aparentemente no fue disperso pero vivía también en una dispersión ¿cuántos saben que podemos estar en la casa dispersos? el hecho que Dios nos trajo este edificio no significa que no estamos dispersos podemos estar dispersos estando aquí mismo porque la dispersión no es geográfica no es un cambio de lugar significa distanciamiento de Dios distanciarnos de Dios cuando nos distanciamos de Dios mis amados es porque experimentamos la oscuridad del pecado ese estado tenebroso difícil de describir para una persona que conoce al Padre el pecado es un misterio en Lucifer porque nadie puede entender como un ser como Lucifer que la Biblia describe que hubo fiesta y que todos los instrumentos celestiales fueron tocados en el día de su creación la flauta y todos los demás instrumentos y fue vestido de gloria el profeta usa la metáfora de las piedras preciosas así fue vestido y fue colmado de toda sabiduría y fue un querubín cubridor y su trabajo era cubrir la gloria de Dios como los dos querubines que estaban cubriendo la gloria del arca para cubrir la Shekinah ese era el trabajo de Lucifer en la presencia de que manera como nació la iniquidad en ese corazón es un misterio que nunca vamos a entender no vamos a entender como Adán y Eva creyeron más a un animal del campo que apeló a su curiosidad y a una intriga para hacerle dudar de su padre y de su creador el pecado no se explica hoy lo conocemos tanto hoy lo conocemos tanto que podemos decir mucho de él pero cuando el pecado se ve a través de la óptica de Dios el pecado es incomprensible el pecado que le dañó la creación a Dios pero más todavía que separó al padre de sus hijos de sus criaturas cuando Dios nos restaura como estudiamos de Efraín que Efraín le dice a Dios me azotaste me heriste me trataste como un ovillo indómito y le pide a Dios arrepiénteme y seré arrepentido porque entendió en la lucidez del espíritu Efraín que la única manera de volver a Dios era con el arrepentimiento y la conversión y también con el azote o la disciplina que Dios siempre usa y que está en todo contexto de restauración con relación a la dispersión como hemos estudiado y vamos a seguir estudiando que Dios como leímos nosotros en el mensaje anterior de Isaías donde donde Dios dice te voy a dar pan de aflicción agua de angustia y después habla de restauración Dios usa siempre la disciplina la aflicción para para iluminarnos para hacernos volver en nosotros como el hijo pródigo que volvió en sí volvió en él salió de ese estado de anestesia porque el pecado es inexplicable totalmente inexplicable puede ser que para nosotros esté tan cerca tan intrínseco tan conocido que creamos que lo entendemos el pecado es entendible de acuerdo a su a su manifestación porque degrada al hombre y lo ha convertido en un monstruo en algo tan feo tan indigno que todos sabemos los síntomas de la enfermedad pero ignoramos su causa aunque la podemos explicar el hombre se separó de Dios si pero sigue siendo un misterio como alguien perfecto se divorcia de Dios como alguien honrado a un nivel supremo como Lucifer puede dejar a Dios no hay nada que se parezca al pecado no hay nada más lejos más distante más indigno de Dios que el pecado de la única manera que se entiende el pecado es a través del don de Dios y así es que Dios revela lo que es el pecado en el hijo cuando Jesús dijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo yo puedo decir de tal manera aborrece Dios al pecado que se atrevió a dar lo que más amaba para rescatar lo que más amaba al hombre pecador el mismo amor que Dios te tenía a ti para dar para dar al hijo es el mismo aborrecimiento que sentía el pecado porque sabía que de la única manera que te libraba a ti a mí de la condenación y de la separación eterna de él era destruyendo el poder del pecado y destruyó el pecado con el poder de la justicia porque la justicia se manifestó en el hijo porque Dios sacrificó lo más amado que fue a su hijo para salvar a lo más amado que es el hombre pero simultáneamente el mismo amor el mismo amor a nosotros era el aborrecimiento que sentía por el pecado el pecado tiene una consecuencia y esa es la separación de Dios yo puedo decir eso mil veces usando muchos sinónimos de lo que es separación y usted no va a entender si Dios si Dios no lo revela solamente cuando nosotros experimentamos la conversión como el hijo pródigo que volvió en sí y como el caso de Efraín que dijo me azotaste me heriste me trataste conviérteme yo me volveré a ti ese estado cuando la luz ilumina nuestro interior cuando extraviados andamos como un animal indómito como dice el mismo Efraín con terquedad con obstinación rebeldes rebeldes sin causa porque rebelarnos con alguien que solamente nos ha hecho bien solamente nos ha hecho bien y aún nosotros rechazándolo avergonzándolo más representándolo no cambia con nosotros y sigue siendo el mismo Dios no se merece nuestro trato gloria a Dios que el no cambia y en el no hay sombra de variedad de Dios aprendemos que un padre nunca se pone a nivel del hijo si un hijo te quiere avergonzar y usa palabras ofensivas como te dice papá tú eres un estúpido no respondas al hijo de la misma manera diciendo tú también eres un estúpido porque si tú lo haces están los dos en el mismo nivel porque tú lo estás tratando con la misma deshonra que te trató y ya son iguales Dios nunca va a ser infiel porque tú seas infiel aunque tú seas infiel Él permanece siendo fiel Él no se puede negar a Él mismo y eso nos favorece que Dios no cambia Dios no cambia el Espíritu Santo me hace inquirir y es lo que me trae al corazón como rema y revelación hoy que hay en el quebrantamiento como antídoto contra el pecado que Dios lo usa con tanta eficacia que nos hace sentir necesidad de Él cuando cuando nos separamos de Él andamos ostinados y rebeldes indómitamente me azotaste dice Efraín es lo que Dios usará con Israel en los últimos días tendrán que ver al que traspasaron algo sucede con el quebrantamiento Dios usa el quebrantamiento para desarmarnos nos priva de todo aquello que nos produce seguridad como el caso del hijo pródigo cuando gastó o malgastó la herencia viviendo con rameras perdidamente y que ya no poseía nada y que tuvo que ir a rimarse donde un pagano que solamente le ofreció una posilga que para un judío es algo muy indignante convivir con los cerdos y comer alimentos de cerdo revelando que es lo único que el hombre nos puede ofrecer cuando vamos al hombre a buscar ayuda comida de cerdos pero Dios lo bajó a lo más bajo lo más vil a lo más menospreciado para él porque solamente cuando se pierde nuestra necesidad nace en nosotros la necesidad de Dios óyelo bien y entiéndelo cuando se pierde nuestra necesidad entonces necesitamos a Dios como los animales vivimos para suplir necesidades toda la vida nos pasamos supliendo necesidades ese es el ciclo de nuestra vida nacemos a los cinco años vamos a una escuela un niño no tiene descanso después que entra a pre kinder hasta que se muere y está trabajando después que se gradúa o si deja de estudiar consigue un trabajo y sigue trabajando se casa y sigue luchando recibe seguro social y se muere y toda la vida se la pasa afanando buscando el sueño muchas veces no es el sueño sino la pesadilla de la vida pero eso no es criticable porque necesitamos trabajar para vivir así funciona la sociedad del hombre cuando nos falta lo básico el alimento el techo el vestido desesperamos algunos matan roban y hacen cosas ilícitas para suplir esas necesidades está probado que mientras nos vaya bien no vamos a necesitar a Dios por eso Dios nos azota me azotaste dice Efraín eso que puede interpretarse como maltrato de Dios que los cristianos inmaduros rechazan con una mala actitud malinterpretando a Dios como Israel en el desierto nos sacaste para morir en el desierto atribuyéndole despropósito aquel que hizo tantos milagros manifestando su gloria para sacarlos de Egipto los niños no entienden a sus padres los cristianos inmaduros no entienden a Dios al padre porque Dios no se puede ver a través de las emociones un niño no sabe porque el padre lo disciplina un niño no sabe porque el padre insiste en que haga sus tareas y que haga bien en la escuela él ignora que el padre lo está formando para el futuro que un día los padres van a morir y él va a formar un hogar y el deber del padre formarlo en la vida para que le haga frente al futuro él no lo sabe el niño simplemente lo quiere pasar bien jugando y recreándose porque es inmaduro porque solamente entiende el presente porque no tiene la capacidad para entender más allá de su edad por eso es algo muy triste que alguien crezca y se quede pequeño que pasen los años y alguien no madure como esos esas personas que ustedes ven que son viejos en motocicletas con chaqueta con una caravera en la parte de atrás y un flequerío y tienen 70 años están celebrando los 60 ellos en los 60 hacían eso y todavía andan en lo mismo no maduran son los mismos niños de siempre la madurez emocional ilustra lo que es la madurez espiritual pero no son sinónimas es muy diferente lo emocional pero lo ilustra lo ilustra los niños no pueden entender a dios como los niños no pueden entender a sus padres porque el niño ve todo a través de su conveniencia de su interés de pasarla bien el niño considera un abuso la disciplina y hasta llaman a los 6 años al 911 porque mi papá me está torturando yo sé de niños de 5 o 6 años que amenazan a los padres voy a llamar al 911 si me sigue tratando así y no es que le están pegando simplemente que lo están regañando con fuerza ya saben son americanos saben ya cuál es su derecho saben cuál es su derecho pero viven torcidos como sucede hoy con los derechos humanos yo no creo en derechos humanos sino en humanos derechos porque los humanos derechos no reclaman derechos humanos viven derechos y con dignidad hay que tratarlos porque viven como tales tristemente los que reclaman sus derechos no saben lo que son derechos no lo entienden en su mayoría estoy hablando genéricamente pero no se puede entender a Dios con la mente humana Dios tiene que procesarnos para que volvamos en nosotros como el hijo pródigo volver en sí y Dios usa el quebrantamiento me azotaste que hay en los síntomas en los efectos del pecado como rebelión contra Dios que hace necesario que Dios tenga que usar el quebrantamiento y el azote para llamar nuestra atención y producir necesidad en nosotros yo no lo entiendo todo pero si veo que es una conducta de Dios por toda la Biblia como conducta es usar la dispersión sacar a su pueblo del lugar de su presencia porque no puede convivir con su pueblo en el estado de rebelión o adorando a otros dioses o viviendo en deslealtad o infidelidad sirviendo a otros intereses que no es al Dios del pacto Dios ha enfatizado que el que lo entiende no tropieza es bueno entender a Dios el que vive siempre humillado nunca será humillado en la humillación debe ser un estado en los maduros en los entendidos no es denigrante vivir humillados en la presencia porque vivir humillados en la presencia es la manera más digna de estar en la presencia del eterno no hay otra manera porque Dios aborrece la altivez y a los altivos mira de lejos pero se acerca a los humildes ahí está la revelación la mejor manera de administrar la gloria de Dios es quebrantados humillados en su presencia porque la Biblia dice que Dios es humilde y ama la humildad la Biblia dice que él es el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo pero desciende de lo más elevado el león el altísimo desciende de lo más elevado de su trono alto y sublime y desciende a lo más bajo para vivificar el espíritu de los quebrantados cuando él ve a alguien quebrantado en su presencia es como un llamado como el de Efraín me azotaste conviérteme y seré convertido crea en mí oh Dios un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí me levantaré e iré a mi padre le diré padre pecado contra el cielo y pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo que venga a la memoria de nosotros las expresiones de aquellos que se humillaron delante del Señor escudriña me ensaya me pesa mi corazón y mira a veces en mí el camino de perversidad y guíame por el camino eterno no hay estado más sublime más glorioso indescriptible espiritualmente que estar a los pies del Rey celebrando su grandeza desde abajo porque Dios desde el suelo se ve más grande amén desde abajo como hacían los antiguos que ponían el rostro en el suelo metían la cabeza en el suelo Dios es más grande cuando se ve desde abajo así sucede geográficamente si yo ahora mismo me arrodillo y me tiro al piso yo voy a ver voy a mirar esa bocina a más distante porque yo me estoy distanciando parece parece algo paradójico que alejándome me acerco alejándome me acerco que Dios nos revele esa paradoja alejándome me acerco porque cuando yo me humillo yo estoy aplastando hollando pisando mi ego mi orgullo mi altivez mi rebelión mi dureza de corazón y estoy necesitando al que necesito siempre a mi Dios a mi Padre a mi Rey a mi Señor a mi todo a mi porción a mi alimento el Dios del aliento de mi vida en el en el soy en el respiro en el hasta mi corazón sin el no puedo hacer nada en el capítulo que estamos estudiando del 31 de Jeremías Dios le dice que ponga señales en el camino recuerdan ustedes ahí quedamos yo ni siquiera he abierto la Biblia porque estoy por el Espíritu estoy hablando en ese pasaje lo estoy citando pero no y que dice la palabra establecete señales ponte majanos altos no tan atentamente a la calzada vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel vuelve a esta tus ciudades le está diciendo eso es después que Efraín le dice me azotaste no te acordaste de los pecados de mi juventud de mi rebelión arrepiente convierte conviérteme y me convertiré y Dios le dice ay hijito mío Efraín desde que mencioné tu nombre no hago más que pensar en ti y le dice hazte señales para que tú puedas regresar por el camino y yo veo ¿saben lo que eran las señales? eran postes para poder identificar el camino y yo veo aquí el primer poste es el 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 quebrantamiento el azote me azotaste oh Dios me quebrantaste hiciste que yo sintiera necesidad de ti yo me pierdo cuando dejo de mirar a Dios y me miro a mí mismo eso es el pecado yo me pierdo cuando ya Dios no es mi necesidad sino que hay otras necesidades que ocupan su lugar yo me pierdo cuando ya Dios no es lo más importante para mí sino que hay otras cosas que ocupan su lugar yo me pierdo cuando dejo de mirarlo a él quito los ojos de él para fijarlo en mí o en cualquier otra cosa que yo valore más que él entonces como el pecado nos separa porque porque nos quita la mirada de él y ya él no es nuestra mayor necesidad sino que son otras cosas cuando Dios nos azota nos quebranta entonces muchas veces el quebrantamiento consiste en privarnos de aquellas cosas que hemos valorado mucho en nuestras vidas por ejemplo cuando perdemos la salud Dios ha usado en el caso mío estoy seguro que en ustedes el perder la salud varias veces y no estoy hablando de un catarro sino de durar hasta cuatro meses seis meses sin venir a la iglesia tres o cuatro meses débil sin saber cuál es mi problema de salud porque los médicos no lo encuentran y cuando la fuerza te falta y ya no hay fuerza para servir a Dios hacer las demás cosas algo sucede en nosotros entra la tristeza nos sentimos impotentes y comenzamos a pensar comenzamos a reflexionar en la vida otras veces Dios golpea nuestra finanza perdemos el trabajo no tenemos para pagar la casa la hipoteca perdemos la casa y todo el trabajo de la vida se va por la borda entonces vemos que nuestros esfuerzos se han hecho inútiles ponemos el empeño en graduarnos pero nos no no tenemos para pagar la universidad nos quitaron el préstamo lo que sea ya no nos podemos graduar nos endeudamos estoy poniendo ejemplos fracasamos se pierde el sueño se muere la ilusión entonces viene la depresión la depresión psicológicamente responde a un profundo sentido de pérdida o amenaza de pérdida cuando yo valoro algo mucho algo que yo aprecio y lo pierdo o temo perderlo me deprimo cuando pierdo el gozo y estoy en ese estado y miro el horizonte y no veo nada de donde puedo agarrarme entonces comienzo a pensar necesito a Dios y es algo ingrato que tengo que perderlo todo para pensar para pensar que necesito a Dios es irónico no tengo que perderlo todo entonces salgo a buscar aquel que nunca lo perderé porque no importa donde yo esté ni lo que haga nunca lo perderé él siempre estará en el mismo lugar donde yo lo dejé esperando por mí esperando por ti como estuvo esperando ya esperado por Israel y sigue esperando por su pueblo y sigue hizo promesas a Efraín y lo ha logrado en parte porque Israel existe como nación pero todavía hay hay millones de judíos esparcidos que no saben ni siquiera que lo son pero Israel hoy como nación está en dispersión aunque está en la tierra porque está lejos de Dios estoy hablando en general está lejos de Dios el Señor sabe lo que hace esas cosas que en tu vida y en la mía sustituyeron a Dios y que llegaron a ocupar su lugar y a convertirse en algo más importante que Dios es lo que Dios te quita cuando te quebranta para que tú lo necesites a Él me azotaste dijo Efraín me quebrantaste estaba tan débil Efraín según la narración de Jeremías 31 tan débil tan impotente que no se podía arrepentir por sí mismo como nosotros también porque nadie se puede arrepentir por sí mismo dice ayúdame a arrepentirme me ministra a aquel leproso que Jesús que vino a Jesús para que lo sanase y Jesús le dijo tú crees que puedo hacerlo dice sí Señor yo lo creo pero ayuda a mi incredulidad lo creo y ayuda a mi incredulidad se puede entender eso lo creo pero ayuda a mi incredulidad no me quiero arrepentir pero necesito a Dios no tengo nada todo lo perdí necesito a Dios yo soy pastor por muchos años 43 creo se me cuento mal cuán difícil es traer una oveja a redil cuando pierde el interés por lo espiritual ahora mismo en el presente hay muchos hermanos que no es a la pandemia que le temen sino que que han perdido la fuerza espiritual y a pesar de que algunos ni siquiera están trabajando no tienen ni siquiera la necesidad de levantarse de venir a adorar a Dios porque ahora no hay excusa tenemos un lugar amplio pero el problema no es la pandemia no es el COVID-19 que tiene paralizada la iglesia es el COVID-rebelión es el COVID-indiferencia es el COVID-apatía es el COVID-extravío es el COVID-desinterés por lo espiritual y ese eso es el peor estado no sentir necesidad como la iglesia de la odisea yo me pregunto mis amados me pregunto ¿pasará esto? ¿pasará esto de nosotros sin que nosotros pasemos a Dios pasa a Macedonia y ayúdanos ¿qué significa Pascua? pasar pasó ¿verdad? pasar Dios pasó de largo para no destruir pasó por alto en su paciencia los pecados pasados pasar ¿pasará esto sin que Dios logre su propósito? ¿se quedarán muchos para siempre en el exilio y no volverán a adorar a Dios perderán otros el camino donde Dios lo estableció y buscarán otros caminos sería muy triste que después de ser azotado no entendamos el tiempo de nuestra visitación como pasó con Israel en los días de Jesús mis amados yo quiero entender mis amados yo quiero despertar se lo digo de corazón estamos como en un sueño donde no no hemos despertado somos tan de aquí tan humanos nos hemos aclimatado tanto a lo natural que estamos creyendo que esta pandemia es simplemente un fenómeno circunstancial cuando Dios cuando Dios mismo entre nosotros duró cuatro años diciéndonos que venía un fuerte 9-11 ¿cuánta palabra de Dios cuánta palabra cuánta palabra de Dios y yo pregunto ya ni reaccionamos recuerda la palabra del jueves poderosa palabra y la del jueves anterior poderosa palabra y la del anterior poderosa palabra y cada palabra de todo este año por no hablar de los otros años cuánta palabra tiene muchos meses hablando de un solo tema dispersión y no se ha agotado la palabra de Dios tan así que preparo mensaje solamente me tengo que parar y Dios me abre la boca y dice y amonesta y nos habla un lenguaje muy lindo que el que tiene espíritu sabe que Dios se está hablando mientras tengamos oídos para oír Dios tendrá boca para hablar oye lo bien iglesia mientras tengamos oídos para oír Dios tendrá boca para hablar el día que se cierren los oídos se cerrará la boca de Dios ojalá que eso nunca ocurra por eso el Señor dice si hoy escuchas mi voz no endurezcas tu corazón hoy es el día de salvación hoy es el día de Dios el espíritu habla a la iglesia el espíritu habla a la iglesia Dios nos ama amados repito Dios nos ama Dios no se cansará nunca de buscarnos Dios el Padre nunca se cansará de tratar con nosotros a nosotros se nos pueden agotar las fuerzas luchando por nosotros mismos y en nuestro extravío pero Dios nunca pierde las fuerzas su misericordia se renueva cada mañana y él se complace en tener misericordia su pacto es la misericordia fiel y firme él no cambia en él no hay sombra de variedad él nos va a regresar a él pero nosotros tenemos una decisión que tomar o le facilitamos las cosas para que lo haga pronto y con menos dolor o tomamos o tomamos la ruta larga donde como hemos ilustrado le damos la espalda y él va a seguir detrás de nosotros diciéndonos ese no es el camino es este andar por él oirás a tus espaldas estas palabras dice el profeta este es el camino andar por él veo en mi espíritu que muchos serán seguirán en el proceso doloroso del quebrantamiento y no lo digo porque quiero ser mensajero de mala noticia sino porque Dios nos ama y en el estado que estamos no puede regresarnos Dios ama Efraín pero Dios no aceptó a Efraín hasta que no se quebrantó y no se arrepintió y cuando Efraín habló a Dios con tanta ternura diciendo me azotaste me heriste arrepiénteme me arrepentiré Dios dijo oh mi hijo Efraín desde que desde que mencioné tu nombre no he cesado de recordarte y habló con tanta ternura que aquí no conmueven esas palabras pero tuvo Dios que tratar con Efraín y va a tratar contigo y va a tratar conmigo y va a tratar con la iglesia somos bienaventurados que estamos escuchando por lo menos la revelación de del el diagnóstico de Dios de lo que está sucediendo hoy en la iglesia porque a mí me da pena lo que los videos que andan por ahí pastores contradiciendo todo lo que Dios hace hay uno muy conocido por ahí me mandaron un video de la noche diciendo diciendo que él predicó teniendo el COVID con todos los síntomas y se jactaba de eso y criticaba a los pastores que decían que hay que someterse a la autoridad yo no me someto a ninguna autoridad sino a la de Dios cuán distante cuán distante de lo que es el pensamiento de Dios bíblico cuán distante eso es un líder de una iglesia bien grande y yo me pregunto no lo digo para criticarlo porque como él casi la mayoría que está sucediendo que Biblia leemos a que Dios le oramos mis amados perdónenme yo cuando hablo así Dios sabe que mi espíritu no es diciendo yo si entiendo y los demás no si yo cuantas veces le he dicho a ustedes que yo no entiendo que quiero entender que quiero reaccionar como hay que reaccionar créanme no estoy reaccionando como el momento profético lo requiere Dios sabe que himo y clamo pero aunque yo no tuviera revelación simplemente teniendo un corazón humilde y sabiendo lo que la Biblia enseña es suficiente para yo saber lo que yo tengo que hacer en este tiempo no se necesita ser un iluminado en la revelación simplemente a alguien que tenga el corazón sencillo y humilde delante de Dios puede entender la voluntad de Dios en un tiempo como este como puedo andar tan desorientado alguno haciéndole demanda a los gobiernos de los estados llamándonos a la corte suprema porque me están quitando el derecho de reunirme algunos ven como que están en contra de la iglesia yo le he tenido que consultar a algunas personas pero si están en contra de la iglesia porque los estadios están vacíos porque los cines se lo han prohibido porque los restaurantes tienen problemas que no se pueden reunir o tenemos una paranoia yo sé que nos aborrecen yo sé que no quieren saber de nosotros pero nosotros no somos un peligro para ellos cuando nos volvamos a Dios y seamos lo que la Biblia dice que debe ser la iglesia columna evaluarte de la verdad luz del mundo entonces nos van a amenazar entonces nos van a perseguir pero hoy nosotros no somos un peligro para el mundo todo lo contrario ayudamos al mundo con nuestra manera de pensar en el primer siglo nos perseguían por nuestra fe hoy nos ignoran por nuestra hipocresía porque decimos lo que no somos no sabemos ni siquiera cuál es nuestro rol ignoramos cuál es nuestra identidad y lo más elemental de Dios no lo conocemos porque parece que como predicadores lo que nos importa es tener a la gente contenta para que traiga diez muy ofrenda y tener edificios grandes infraestructuras y tener medios masivos de comunicación y crear imperios pero yo pregunto los que han creado imperios religiosos donde están cada día hay más escándalos de ellos porque toda planta que no plantó mi padre será desarraigada dijo el Señor y muchos me dirán en aquel día Señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos grandes milagros predicamos en tu nombre en el mundo entero y yo les responderé nos conozco apartados de mi obradores de maldad que triste muy triste muy triste muy triste yo quiero decir algo y perdónenme si suena mal puede ser que el Dios que yo conozca no sea el Dios que ellos conocen y como ellos son mayoría posiblemente sea yo el que esté equivocado pero yo me quedo con este Dios con el que la Biblia me revela con el que era porque Jesús lo dijo Jesús dijo el que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si yo vine o no de Dios Israel rechazó a Jesús no porque no vio en él lo que él lo que él era él pidiendo señales viendo resucitando los muertos y dándolos al prosos y ciegos y decían que lo hizo por Bersebú y después decían danos una señal y creeremos en ti la dureza de corazón nos llega a extremos terribles ahora para mí créanme no hay más ciego que el que no quiere ver como es posible que yo tenga la Biblia en la mano yo veo a gente interpretando la Biblia a veces forzándola a decir lo que ellos quieren que digan para ellos sentirse bien para que el pueblo le siga para lograr un objetivo como si no no hubiera un juicio un día para dar cuenta a Dios mis amados la Biblia es su propio intérprete el que tiene el Espíritu Santo conocerá cuando Dios habla oremos a Dios que tenga misericordia y la pido por mí yo no soy mejor que mis hermanos yo no estoy acusando a nadie Dios sabe que ese no es mi espíritu pero amo a Dios amo a Dios y soy amado por Dios igual que tú y que nosotros basta ya dice el Espíritu Santo basta ya de confundir al pueblo de Dios basta ya de buscar lo nuestro y no lo que es de Cristo basta ya porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará muy pronto el vendrá a hacer separación entre los santos y los profanos entre la luz y las tinieblas muy pronto Dios va a avergonzar a muchos que eran aplaudidos y aclamados y ese pueblo ciego que sigue a sus líderes sin cuestionar nada se van a reventar y muchos sinceros se le abrirán los ojos y entenderán que se dejan cautivar por los dones por la elocuencia y la retórica hacen un compromiso que no es sujeción al líder es otra cosa yo les he dicho a ustedes y se los repito hoy síganme hasta que yo siga a Cristo el día que yo lo deje déjenme a mí no me amen nunca más que a Dios no me respeten nunca más que a Dios síganme mientras yo los lleve a Dios déjenme el día que yo me siga a mí mismo siga otra cosa que no sea Dios porque vuestra lealtad es con Dios no conmigo vuestro compromiso es con Dios no es conmigo y no lo digo para serme un héroe o serme humilde lo digo porque yo sería el hombre más necio si fui llamado por Dios y tengo 50 años en esto y Dios me comisionó llevar a su pueblo a él si yo no llevo si yo no llevo el pueblo a él he fracasado toda mi vida y los 50 años de fe y de mi ministerio se convierten en vano porque yo no hice el propósito de mi elección yo sería necio si le pido al pueblo de Dios que me siga cuando yo no sigo a Dios porque sería el primero que estuviera engañado no se trata de que yo soy humilde se trata de una lógica espiritual los ministros fuimos llamados a llevar el pueblo a Dios no a nosotros no a nosotros oh Dios sino a ti sea la gloria dale aplauso alábale bendícele vuélvete a mí vuelve avashica manda raba y anda si toro rabababa vuélvete a mí vuélvete a mí yo me volveré a ti dice el Señor se lo dice a ti se lo dice a la iglesia que está en las naciones es tiempo de buscar a Dios es tiempo de buscar a Dios amén que Dios quebrante que nos dé arrepentimiento y conversión que nos vuelva a Él sería lo mejor que puede hacer por nosotros porque nosotros por nosotros mismos nunca vamos a llegar a Dios llegaremos a Dios cuando Él llegue a nosotros oremos Padre bendito Dios eterno gracias por tu presencia Señor gracias yo soy el primero que soy maravillado Dios mío como tú habla tu pueblo hablaste por la por aquella asna bala tú haces que las piedras hablen cuando tú quieres hablar oh Dios porque tú amas a tu pueblo porque tú eres bueno y generoso paciente y misericordioso tu palabra dice que tú no afliges innecesariamente a tus hijos cuando tú lo haces es porque es absolutamente necesario cuántas veces en los libros históricos dice que cuando tú afligías a Israel dice y Jehová se afligía con Israel tú te afliges con nosotros cuando tú nos afliges porque tú eres el Padre y el Padre que ama a sus hijos cuando tiene que disciplinarlo fuertemente se duele con el Hijo tú eres bueno Señor yo pido perdón de corazón por mí perdóname Dios perdóname por no vivir a la altura de toda esta revelación perdóname a mí a mi casa y ten misericordia de mí Señor yo dependo de tu misericordia de tu gracia y de la única manera que podré permanecer estar firme apiádate de mí y lo mismo que pido para mí pido para todos los ministros tuyos aún aquellos que mencioné que andan en extravío vuélvelos a ti porque son tus hijos así como lo has hecho conmigo ten misericordia Señor yo no puedo pedirte juicio para los demás cuando pido misericordia para mí no estaría orando de acuerdo a tu corazón Señor apiádate de tu iglesia apiádate de tus santos llámanos la atención ve a los pródigos a los que andan extraviados a los que no tienen dirección vuélvelos a ti vuélvenos a ti despierta la iglesia en el mundo haz que veamos que esto no es simplemente un fenómeno natural humano Señor sino que hay un propósito y si tú sacaste a las iglesias del lugar de adoración es porque tú quieres Señor tratar con nosotros ayúdanos a entenderlo por favor te lo ruego como Efraín azótanos conviértenos vuélvenos a ti Señor porque por nosotros mismos no vamos a no vamos a llegar tú nos traes por favor pido misericordia en el nombre de Jesús hermano hermana lo mismo que pido para mí para esta con gracia pido para ti en este momento yo veo personas quebrantadas veo personas que están que han caído de rodillas en la presencia de Dios allí en sus hogares lo veo por el Espíritu porque el Espíritu ha tocado tu corazón si oíste su voz ven al encuentro con tu Dios vuélvete a Él porque ese es el llamado del Padre Él quiere terminar con la dispersión con el exilio y quiere traernos a restaurar el culto quiere restaurar su templo y quiere restaurar sus muros quiere volvernos otra vez al lugar donde Él puso su nombre sus ojos y su corazón te bendigo y a ti a tu casa en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga por la próxima la próxima Gracias.